Marco Cortés era el candidato del PAN a la alcaldía de Morelia. Alfonso Martínez y Epigmenio Jiménez se quedaron en el camino. La dirigencia estatal del partido afirmó que se alcanzó un acuerdo interno. Panistas de Marabatío se manifestaron en la sede estatal del partido. Acusan que en su municipio les pretenden imponer al candidato a la alcaldía. Sin el consenso de las bases, ellos proponen a Guillermo Corona López. Un mes antes de las elecciones de noviembre, el Ayuntamiento de Morelia suspenderá temporalmente la entrega de despensas del programa Canasta Básica para evitar suspicacias políticas de que se lucre con la ayuda asistencial. El PRD ha excluido de los acuerdos a diversas corrientes, como el Frente Democrático Cardenista, para participar con propuestas de candidatos a alcaldes y diputados. Acusó Uriel López. Todo el apoyo dijo es para Moduc y Foro Nuevo Sol. Fracasó la reforma nacional a programas educativos, que entre otras cosas pretendía aumentar de cuatro a cinco años el periodo de formación docente en las escuelas normales del país. Por lo pronto, normalistas del Estado cancelan su paro. Maestros agremedos a la Dirección Colectiva Estatal Democrática, que lidera Antonio Arziga, exigen a la Secretaría de Educación la liberación de su aumento salarial de más de 4% autorizado en mayo. Las nuevas tecnologías aplicadas de manera ágil y sencilla en las aulas representan herramientas didácticas infalibles para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dimensionó Paul Davidson, representante de Discovery. Apatzingán es sede del Torneo Nacional de Fútbol Sub-8, que congrega a 22 delegaciones de jóvenes deportistas de diversos estados del país. Después de una colorida inauguración, hoy arrancan los encuentros en la unidad deportiva Adolfo López Mateos. El Servicio Meteorológico Nacional reporta esta mañana para Morelia una temperatura mínima de 17 grados centígrados. La máxima podría alcanzar los 22 grados, con cielo encubierto y tormentas dispersas.